Bueno, la solución viable que yo le veo a este conflicto es que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud y la Autoridad de Norte nos llamen a un diálogo serio, transparente, honesto, donde revisemos los acuerdos, porque no solamente estamos exigiendo nosotros la aplicación del 15% en este momento de que es lo que se ha violado, que es una cántida de médicos, sino también que nuestros hospitales carecen de personal médico, hay un déficit de todo este personal en nuestros hospitales, fruto de que se pensionaron 6,500 personas, y antes de esas 6,500 personas en nuestros hospitales necesitaban médicos, enfermeras, y le sacan 6,500, hay un déficit muy acentuado ahora mismo, pero también estamos exigiendo el suministro de material gastable, la reparación de equipo y la inversión de dinero en nuestros hospitales, porque a veces uno quiere también trabajar, uno no quiere dar un servicio, pero le falta un equipo, le falta un material gastable, no basta algo, y no puede dar un buen servicio como uno quisiera a los pacientes que vienen a nuestros hospitales. Entonces, este paro ha sido desatado por un médico, un médico, por 48 horas, que está cumpliendo plenamente a nivel nacional en todos los hospitales, tanto del Servicio Nacional de Salud, como del Instituto Dominicano de Seguridad Sociales. Por una mejora en el Servicio de Salud en la República Dominicana, por un cumplimiento del acuerdo del 15%, por el nombramiento del personal de salud, como los que vi eran médicos, 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 por el cumplimiento de manual, el proyecto de ley que se comprometió en ese acuerdo al Congreso para que este proyecto sea aprobado en la Cámara de Diputados y Senadores, por pagarle a los residentes que partan todavía en una serie de otros reclamos que estamos nosotros exigiendo, que se cubren, que estén en ese acuerdo. Doctor, ¿hasta cuándo vamos a continuar con las paralizaciones? Bueno, por eso mismo le estamos haciendo un llamado a la leyenda de que le quite la pintora de la cabeza al pueblo. En la mano de ellos está que esto se termine lo más pronto posible y hemos evidenciado, inclusive en el día de hoy vimos como más de 100 niños recién nacidos que murieron por falta de condiciones adecuadas en los hospitales de nuestro país. De manera que depende del gobierno.